Vamos lográndolo, vamos a cerrar la naturaleza, nos van a ayudar a generar la naturaleza y la naturaleza. Para terminar de salvar el planeta, necesitamos la colaboración de algún papá o mamá que suba aquí. Alguien que tenga a sus niños arriba. Mira, muy valiente. Ya lo tenemos aquí. Arriba, venga, sea valiente. Papá, sea valiente. Ven por tu niño, ven por tu niña. Arriba, vamos. Mira, aquí llegaron cuatro. ¡Aplauso para ellos! ¡Eso fortísimo aplauso para Lía, Lalo y su equipo de niños! Aquí salvando el planeta hoy con Bahía. Y aquí estamos presentes en esta feria con toda la alegría y con toda la diversión. LaloSevilla.com Para allá salía a Facebook. Dale a me gusta. Y aquí estamos. A ver. Y ahora... Niños, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Bien! Y dice, vamos a salvar el planeta. ¡Vamos a salvar el planeta! ¡Vamos a salvar el planeta! ¡Vamos a salvar el planeta! ¡Vamos, ah! ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Sí! Aquí con los padres. Ahí viene otro papá. Adelante, adelante. ¡Túas! ¡A ver con los padres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién no se le ha caído un disco chino? ¿A quién no se le ha caído?